¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo? El ejército en cualquier país para combatir el crimen o el fenómeno de la violencia es el último recurso. Sin embargo, en México, seamos objetivos, es el único recurso. Esto lo dice el experto en seguridad Javier Ibarrola. Él asegura que no es con una ley como se va a controlar el problema. Sabemos que hay fuego y estamos discutiendo quién lo debe de apagar. Lo que no estamos debatiendo es por qué hay fuego. Y en México hay fuego generado por la violencia en manos de la delincuencia que manipula, que se basa en autoridades policíacas municipales y ministeriales estatales a las cuales manipula, penetra, convierte en cómplices y las pone a su verdadero servicio. Ese es el problema de fondo. Para sacar al ejército de las calles, primero tenemos que poner en marcha durante un largo tiempo un proceso de actualización, capacitación, reestructuración, equipamiento de las policías municipales y estatales para que haya policías honradas que cumplan con la función de cuidar por la seguridad, vigilar la seguridad de los ciudadanos. Pero mientras los gobernadores de la República, no todos, pero una gran mayoría, vivan en una zona de confort donde el gobierno federal, los soldados, les hacen el trabajo sucio, ¿cuál es la prisa que corre? Por eso urge una ley de seguridad interior y la ley de seguridad pública para delimitar las cosas. Pero el ejército no se va a ir de las calles pronto. Ha pasado 10 años arriesgándose al margen de la Constitución. Tendrán que pasar por lo menos otros 10 para que esto cobre vida. 20 años habremos perdido. Tendrán que pasar por lo menos otros 10 para que esto cobre vida.